¡Aquí está en la raza! ¡Eso, su mitad! ¡Aquí está en la raza! ¡Eso, su mitad! ¡Aquí está en la raza! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy comienza el primer segundo segundo minuto de esta nueva transformación, esta historia de cambio, la esperanza de México ya comenzó a trabajar. Un fuerte aplauso para nuestro presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¡Vamos! 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 De la Unse Municipio de Acevedo de Nuevo Estado de tuveche claves, ha llegado el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que se escuche ese fuerte aplauso pueblo de Carmen que se sienta el cariño en el que recibimos a nuestro presidente electo de la república el licenciado Andrés Manuel López Obrador que se escuchen esas palmas, esos gritos el cariño que le tiene el pueblo carmelita a nuestro presidente que se escuchen esas palmas, esos gritos muy buenas tardes pueblo de Ciudad del Carmen vamos a ceder el uso del micrófono a nuestro presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador amigas, amigos, paisanas, paisanos me da mucho gusto estar con ustedes me siento como en mi casa, en mi tierra, en mi agua además de que hay muchos campechanos también hay de otros estados de la república que han venido aquí a Ciudad del Carmen a buscarse la vida y también muchos tabasquetes es como Choco Carmen Ciudad del Carmen les tengo a agradecer por su apoyo por su respaldo, por su confianza ¡Sí se pudo! 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 vengo a decirles que no les voy a fallar voy a cumplir todos los compromisos contra viento y marea me van a ayudar a gobernar a levantar a Campeche a levantar el país porque ya no hace falta decirles cómo está la situación económica, social política en nuestro país ¡Fuerza alismo! ¡Fuerza alismo! ¡Fuerza alismo! vamos a sacar adelante al país ¡Fuerza alismo! ¡Fuerza alismo! vamos a empezar con eso se los digo así con toda claridad vamos a llevar a cabo la transformación de México no es sacar a un político eso era lo que hacían antes que llegaba al nuevo gobierno y hasta encarcelaban a un político del pasado para decir ahora sí van a haber cambios y continuaba lo mismo no va a ser así yo no necesito legitimarme metiendo a la cárcel a ningún político vamos a cambiar las cosas de verdad acuérdense luchamos para lograr una transformación ya a un lado la politiquería tenemos que levantar la mira solo han habido tres transformaciones en la historia de México la independencia la reforma la revolución y nosotros vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México que es más importante meter a la cárcel a un político andar persiguiendo a políticos corruptos o transformar a México cambiar el régimen no engañar simular con la persecución de uno de dos de tres políticos corruptos lo más importante es que se acabe este régimen de corrupción y de privilegios se los explico de otra manera vamos a llevar a cabo un cambio profundo y es un cambio pacífico ordenado como se ha venido dando a partir del día primero de julio se dan cuenta de que no nos estamos confrontando se dan cuenta que es un cambio ordenado pero también eso sí se los aseguro se los garantizo va a ser un cambio pacífico ordenado pero radical la palabra radical significa raíz ir a la raíz vamos a arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias y de privilegios que hacían antes se acuerdan los que tienen más edad en el gobierno de Salinas entrando entrando a la cárcel a dos o tres y todo mundo aplaudir este sí va a cambiar las cosas ¿qué sucedió? se dedicó a entregar los bienes del pueblo y de la nación a particulares a extranjeros y ahí empezó toda esta debacle que ha llevado a la gran crisis de México ¿qué se ganó con eso? nada absolutamente en ese gobierno unos cuantos se quedaron con los bienes del pueblo con los bienes de la nación Salinas es el padre de la desigualdad moderna y así comenzó metiendo a la cárcel a uno dos tres políticos no no va a ser así no vamos repito a perseguir a nadie no es mi fuerte la venganza yo lo que quiero es encabezar un movimiento para acabar con la pobreza y con la marginación en México para eso es esta lucha dicho todo lo anterior porque la verdad yo vengo a decirles que vamos a cumplir todos los compromisos tuve que meterme en este tema porque estaban coreando eso de que fuera Lito ya quedó claro y les voy a decir más todavía tenemos que reconciliarnos ya ven que yo siempre digo lo que siento y pienso mi pecho no es bodega hay que unirnos la patria es primero ya pasó la campaña miren a mí como opositor hasta me rompieron la cabeza me reprimieron y los que llevaron a cabo eso y me ofendieron en muchas ocasiones bueno nos robaron dos veces la presidencia a todos esos los perdono porque yo no estoy pensando en lo que me hicieron hacia atrás estoy pensando hacia adelante yo lo que quiero repito es que nuestro querido México salga adelante y salga adelante nuestro pueblo dicen algunos ni perdón ni olvido los respeto mucho pero yo digo perdón si olvido no vamos hacia adelante o nos vamos a quedar anclados nada más no vamos hacia adelante por nuestros chicos por nuestros nietos por los que vienen detrás de nosotros vengo a Carmen a decirles que vamos a cumplir los compromisos se acuerdan lo que dije en campaña de que no va a quedar un joven sin oportunidad de trabajo y de estudio pero vamos a cumplir hoy en la mañana haría conocer en Campeche que todos los jóvenes que no tienen trabajo en Campeche todos van a ser contratados desde el primero de diciembre van a ser contratados van a trabajar como aprendices en empresas en comercios en la pesca en la actividad petrolera en el campo todos los jóvenes van a ser contratados se está allá levantando un censo se va a ir casa por casa apuntando inscribiendo incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo ¿se acuerdan lo que decía yo? becarios sí chicarios no todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo les voy a decir cuántos jóvenes van a ser contratados en Campeche 19 mil 899 casi 20 mil jóvenes van a ser contratados se van a estar capacitando para el trabajo van a recibir un sueldo de 3 mil 600 pesos mensuales no es empleo temporal es permanente esto se les garantiza cuando menos para todo el año próximo desde el primero de diciembre todo 2019 todos los jóvenes van a tener esta oportunidad de trabajo no va a haber finis como se les llama de manera respectiva a los que ni estudian ni trabajan todos van a tener este empleo también 3 mil jóvenes 2 mil 946 jóvenes para ser exactos que estudian en el nivel universitario en el nivel superior van a recibir una beca de 2 mil 400 pesos mensuales todos los estudiantes del nivel superior de familias de escasos recursos económicos todos los jóvenes de Campeche que estudian en las preparatorias colegios de bachilleres en las escuelas técnicas en el nivel medio superior todos son aproximadamente 36 mil jóvenes desde el inicio del gobierno van a recibir una beca 800 pesos mensuales todos los que estudian en las preparatorias va a ser un apoyo universal para que no abandonen la escuela que tengan cuando menos para el refresco para el pasaje y que sigan estudiando porque en este nivel de escolaridad en el nivel medio superior es en el que se presenta más deserción esos demás abandonan la escuela y tiene que ver este nivel de escolaridad con la adolescencia y necesitamos atender a los jóvenes vamos también a crear tres nuevas universidades públicas en Campeche Calagmul en Calquiní y en Escárcega para empezar tres nuevas universidades públicas de educación gratuita y de calidad vamos también a seguir apoyando a las familias que reciben becas para sus hijos del programa de Prospera ¿se acuerdan lo que decían para meterle miedo a la gente en la campaña que si ganábamos íbamos a quitar el Prospera no se va a quitar ningún programa al contrario van a seguir los apoyos y se van a aumentar a incrementar los programas sociales de modo que 69 mil familias que tienen becas para sus hijos que están en primaria y en secundaria van a seguir recibiendo el apoyo el único cambio no solo en este programa sino en todos los programas escúchenme bien el único cambio es que ya no va a haber intermediarios ¿qué significa esto? significa que todos los beneficiarios de estos programas van a tener una tarjeta un monedero electrónico y van a poder ir al banco para que saquen de manera personal lo que les corresponde por eso se está haciendo un censo del bienestar hablaba yo hace un momento de que se está inscribiendo a los jóvenes se va a inscribir a todos los que van a recibir apoyos de estos programas hay comunidades en Campeche muy apartadas donde no hay sucursales bancarias dejaron dejaron que se van no los de ahora sino desde hace algunos sexenios solo dejaron un banco de la nación un banco pequeñito que se llama Bansefin porque todos los grandes ya volaron ya saben ustedes eso bueno ese banco pequeñito que se llama Bansefin se va a convertir en el banco del bienestar y va a crecer mucho van a haber sucursales de los pueblos más apartados de Campeche y de México porque si se da un apoyo a un preparatoriano de 800 pesos y tiene que ir eh tiene que venir acá o a Escárcega o a Campeche eh o a Palisada a buscar el apoyo en el pasaje se va a gastar todo lo que le corresponde por eso vamos a acercar eh este banco al pueblo vamos a entregar de manera directa ¿por qué no a los intermediarios? porque no llega el apoyo hay moche nada de que yo soy de la organización independiente Emiliano Zapata o Campeche Libre o soy de la organización la antorcha mundial y dame a mí el dinero y yo lo voy a entregar a la gente nada de eso nada primo hermano ya eso se acabó lo que diga mi dedito o quieren intermediarios ustedes ¿quieren que les estren el chichiguando? ¿no? bueno cada quien es libre cada quien va a recibir su apoyo va a aumentar la pensión a los adultos mayores como lo planteamos al doble de lo que reciben actualmente aquí en Ciudad Carmen en Campeche mil ciento sesenta pesos cada dos meses van a recibir los adultos mayores mil doscientos setenta y cuatro pesos mensuales el doble y van a recibir este apoyo pensionados y jubilados del Issste y del Seguro que no reciben absolutamente nada todos los discapacitados pobres de Campeche sobre todo niñas niños con discapacidad lo mismo una pensión de mil doscientos setenta y cuatro pesos mensuales se van a beneficiar más de diez mil discapacitados pobres les aseguro mal para que no digan que no hubo cambio nada más les aseguro que nos vamos a sentir todos muy contentos muy felices que aquí en Campeche como en todo el país ningún discapacitado pobre va a dejar de recibir una pensión mensual para eso fue la lucha y eso es lo que se va a realizar lo que se va a llevar a cabo entre muchas otras cosas vamos también a apoyar al campo vamos a apoyar a pequeños propietarios vamos a apoyar a ejidatarios por ejemplo los que tienen su parcela tienen su terreno se les va a dar un apoyo para que puedan pagar jornales ellos mismos o sus hijos o los que no tienen tierra que son jornaleros van a poder trabajar sembrando árboles frutales y maderables en Campeche ¿cuánto se va a pagar de jornal? 5 mil pesos mensuales el jornal es crédito no es apoyo para que cultiven sus tierras y eso quede como herencia para las nuevas generaciones ¿cuántos empleos van a haber en este programa? 9 mil 90 empleos casi 10 mil empleos no temporales permanentes y eso no solo para el 2019 todo el sexenio van a tener trabajo 9 mil productores del campo sembrando primero vamos a sembrar 25 mil hectáreas de árboles frutales y maderables y si podemos se va a ampliar a otras 25 mil para tener sembrados 50 mil hectáreas tener sembradas 50 mil hectáreas de árboles frutales maderables ¿qué árboles frutales? lo que será si es cítrico si son cultivos como papaya donde se dé el plátano donde se dé tamarindo y qué árboles maderables pues si se da el cedro si se da la caoba aunque tarda bastante de todas maneras como son seis años ya cuando termine el gobierno ya la caoba va a estar de 10 metros y ya no le van a echar el hacha ya no le van a echar machete se queda y esa es una herencia porque esa es la reina de las maderas y aquí en Campeche en los municipios del Carmen en Palizada en Champotón en Escárcega en Candelaria ahí hay mucha posibilidad de que haya esta siembra de árboles tropicales que siempre han habido vamos a apoyar repito mucho con este programa también hay ganadería en Campeche bueno van a haber créditos ganaderos a la palabra para pequeños propietarios ejidatarios si es pequeño propietario cinco novillonas diez novillonas un semental si es un ejido doscientas trescientas novillonas con el número de sementales que se requieran a pagar a tres años sin intereses sin papeleo no es a ver qué tienes tú qué vas a dejar empeñado nada a la palabra y cómo se va a pagar con las crías a tres a cuatro años vamos a repoblar potreros que están convertidos en acahuales vamos a apoyar la actividad ganadera este programa nada más va a significar una inversión de más de mil millones de pesos el programa de los créditos a la palabra vamos también apoyar a pescadores se va a apoyar la pesca y van a haber créditos para quienes tienen talleres quienes se dedican a las artesanías a las pequeñas a las medianas empresas y vamos a apoyar a agricultores los que siembran maíz frijol los que se dedican al trabajo de la tierra se va a apoyar de dos maneras cada cultivo agrícola cada ciclo agrícola cada seis meses les va a llegar un apoyo que vamos a procurar que llegue antes de la siembra van a tener dos apoyos al año van a recibir este apoyo más de 30.000 productores de Campeche 32.597 productores van a recibir este apoyo dos veces al año y también el otro apoyo es que se van a fijar precios de garantía para los productos del campo se le va a pagar bien al productor por ejemplo el precio de garantía del maíz 5.600 510 pesos la tonelada se le va a pagar bien al productor y lo mismo al productor de frijol al productor de arroz queremos que toda la zona de palizada de escárcega toda la zona que era arrocera vuelva otra vez a producir arroz pagando buenos precios ¿por qué hacemos todo esto? porque miren hemos llegado al colmo de que todo se compra en el extranjero ¿saben cuánto estamos comprando de arroz en el extranjero? el 90% de lo que consumimos cuando tienen un plato de arroz en la mesa acuérdense de eso que no somos autosuficientes el 90% del arroz que consumimos se compra en el extranjero compramos el 20% del frijol que consumimos compramos el 40% del maíz que consumimos ¿y de dónde es originario el maíz de México? y ahora resulta que nuestro país México es el que más maíz compra en el extranjero es el país que más importa maíz en el mundo siendo originario el maíz de México ¿qué no vamos a poder producir lo que consumimos? claro que sí ya no vamos a estar comprando afuera lo que consumimos primero México y luego el extranjero pero tenemos que comprar fuera la carne de ser tenemos que comprar fuera la carne de res se compra la leche bueno el colmo estamos comprando la gasolina y todavía peor acaba Pemex de decir que iba a comprar 300 mil barriles diarios de crudo de petróleo crudo imagínense ya comprando en el extranjero no gasolinas petróleo crudo es un rotundo fracaso esta política económica neoliberal estos neoliberales además de corruptos son muy ineficientes por eso vamos a levantar adelante vamos a sacar de la crisis a nuestro país en los almacenes de Diconza ahí se va a comprar ahí se va a comprar el arroz ahí se va a pagar nada de que deje aquí tu producto y luego te pagamos va a ser dando y dando y ahí mismo en esos almacenes se va a distribuir a las tiendas de Diconza una canasta básica de alimentos que se va a vender a precios muy baratos para que no haya hambre en Campeche no haya hambre en México ya lo dije hoy en la mañana eh lo quieran o no lo quieran eh los de la mafia del poder el tren maya va lo quiero o no lo quiera la prensa fifín vamos a construir esta línea para el ferrocarril 1500 kilómetros el tren maya empieza en Palenque Escárcega Campeche Mérida Chichen Itzá Cancún Playa del Carmen Tulum Bacalar Calakmul otra vez Escárcega en un circuito 1500 kilómetros tren de carga tren de pasajeros con varias estaciones y tren rápido turístico aparte de que se va a comunicar esta región que es la región más abandonada y al mismo tiempo la que tiene más riqueza cultural porque están las zonas arqueológicas más importantes del mundo en los estados de Chiapas Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo parte de que va a haber progreso y que se va a apoyar el turismo va a haber mucho trabajo para eso también esta obra porque es una inversión de 120 a 150 mil millones de pesos para hacer toda esta obra va a significar reactivar la economía y aprovecho también para decir que vamos a sacar a Ciudad del Carmen de la crisis que padece por el abandono de la actividad petrolera ¿se acuerdan que dice el compromiso? soy hombre de palabra se viene Pemex a Ciudad del Carmen Aquí está la próxima secretaria de Energía Rocío Nález ingeniero petrolero y Octavio Romero Oropesa va a ser próximo director de Pemex no me puedo acompañar ahora porque estamos elaborando el plan para producir petróleo para extraer petróleo ¿saben qué decían estos corruptos ineficientes que con la reforma energética en el 2018 este año íbamos a estar produciendo cuando menos 3 millones de barriles diarios ¿saben cuánto estamos produciendo? 1 millón 800 mil barriles va a impicar a la producción por eso vamos a intervenir con urgencia por eso no me pudo acompañar Octavio porque estamos echando a andar el plan vamos de nuevo a perforar se van a contratar plataformas para sacar petróleo lo más pronto posible hoy hablé antes de venir con Octavio por teléfono Enrique está bien quédate no me acompañes sigue trabajando pero de una vez te digo que voy a reafirmar el compromiso de que Pemex va a ayudar a la ciudad del Carmen que tú como director de Pemex dedique a despachar en ciudad del Carmen los directores a despachar en ciudad del Carmen puede ser que me digan y los trabajadores no porque esos están allá en la torre de Pemex y para traerlos se necesita que haya viviendas que haya mejores condiciones de educación bueno eso nos puede llevar un tiempo pero los de confianza se vienen todos desde el año próximo van a estar ya despachando aquí termino diciéndoles que vamos a cumplir también el compromiso que hicimos con los maestros se va a cancelar la llamada reforma educativa y vamos adelante ya comenzó la transformación como no va a haber transformación cambio miren como estoy visitando ciudad del Carmen sin guardaespaldas y eso también se terminó ya no va a haber estado mayor presidencial saben cuantos son los elementos del estado mayor presidencial ocho mil elementos para cuidar al presidente no ya no va a ser así los ocho mil elementos del estado mayor van a la secretaría de la defensa para que cuiden al pueblo no al presidente quien me va a cuidar a mí ustedes más me van a ayudar a que haya orden que no me apachurren lo de la cartera con ustedes no hay ningún problema miren aquí la traigo eso también es un riego que se va a acabar vamos a acabar con la corrupción en México me canso ganso vamos adelante hay muchas necesidades muchas demandas porque es mucho el atraso es mucha la marginación dejaron que el pueblo se empobreciera por completo se dedicaron nada más a saquear y hay muchísimas necesidades pero todo lo que se va a ir haciendo va a mejorar la situación económica social de nuestro pueblo yo les garantizo que cuando menos en cada hogar en cada vivienda va a llegar un pequeño apoyo con el nuevo gobierno y esto va a aliviar mucho la situación actual de pobreza que padece nuestro pueblo vámonos adelante vamos a transformar al país con el apoyo de todas de todos ustedes es una transformación me da mucho gusto que estén aquí ustedes que no pierdan la fe que no pierdan las esperanzas no va a ser en vano todo este esfuerzo todo este sacrificio van a ver las cosas tienen que mejorar en nuestro país y muchas gracias a los que nos representan senadores de la república y diputados federales ya están cumpliendo porque no solo ganamos la presidencia ganamos también la mayoría en la cámara de diputados y en la cámara de senadores ya se aprobó una ley para que ningún funcionario gane más que el presidente de la república y yo voy a ganar 40% de lo que gana el actual presidente me voy a bajar el sueldo 60% y de ahí para abajo y por qué vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo ya están cumpliendo los legisladores no se sabe mucho porque como no les conviene todavía no se informa bien pero ya les puedo decir que ya hay una ley en donde no se permite no se van a entregar pensiones a los expresidentes eso ya se acabó vamos a vender toda la flotilla de aviones de helicópteros del gobierno como estoy haciendo esta gira llegué a Quintana Roo a Cancún a un acto como este en Viva Aéreo Bus y llegué puntual en Quintana Roo y por carretera ya hicimos Yucatán hoy en la mañana Campeche ahora Ciudad Carmen mañana Villahermosa vamos por carretera no pasa nada ustedes creen que yo me voy a subir al avión presidencial no paisanos no voy a ofender al pueblo no me voy a subir ese avión lujoso que costó siete mil millones de pesos ese avión que no lo tiene ni Donald Trump se va a vender o se va a rentar se acaban todos esos lujos también para recordar no voy a vivir en Los Pinos el día primero de diciembre que me van a poner la banda presidencial al mismo tiempo se van a abrir Los Pinos al pueblo se abren las puertas de Los Pinos al pueblo se va a convertir en un espacio para las artes y la cultura del pueblo de México se terminan todos los lujos todos los privilegios no puede haber gobierno rico con pueblo pobre esa es la transformación y están ayudando los legisladores y que no se les vaya a olvidar el que se maree no va a tardar mucho en darse cuenta se va a llevar un sopapo ya no es lo mismo ya es el pueblo el que manda y uno nada más está de servidor del pueblo únicamente eso el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás nada de fantocherías de prepotencia mucho menos corrupción nada de eso vamos todos hacia adelante vamos a transformar a México vamos a sacar adelante a Ciudad del Carmen vamos a sacar adelante a Campeche yo mucho gusto estar con ustedes paisanas y paisanos además les recuerdo que llevaba más de 60 años que no había un presidente de la república del sureste y ahora el próximo presidente de la república va a ser un choco del sureste para servirle al pueblo que viva el pueblo de Ciudad del Carmen que viva el pueblo de Campeche que viva el pueblo del sureste que viva de Campeche el pueblo